¡Muchas gracias! ¡Sí, señor! Antes que nadie se nosotra en Franciela a través de esta transformación. Una vieja en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¡Dar y rodar! ¡Dar y rodar! Y esto en posiciones desde el escenario, desde el mariachi, por ser marginales. Un dinero que no hay que saber llegar, un dinero y sin dinero. En este momento, en este momento, en este momento, en esta verdadera locura, en este momento, 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 de repitar, un escenario maravilloso, una nueva oloridad que Digital la Rajputola de México. ¡Vamos! Estaremos en vivo transmitiendo desde aquí, además, todo lo que ha sucedido, no solo el día de ayer y hoy, sino los 128 días que Vicente Fernández estuvo hoy. ¡Y ahí te va, gente! ¡Vamos! 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 ¡Vugz! ¡Vus! ¡Vamos! ¡Vugz! ¡Déjame un abrazo para España! ¡Vug! ¡Vugz! KNA sight! Gracias.